¿Qué desayunaste tú hoy? Cuéntame, amigo, que me ves en los datos móviles, en los puntos Wi-Fi. ¿Qué desayunó tu mamá, que a lo mejor es hipertensa, diabética? ¿Tomaste jugos naturales, orgánicos, embutidos? ¿Pudiste conseguir algún embutido? ¿Pudiste? Todo rico, leche, pan, cereales. ¿Verdad que no? No lo pudiste hacer. Y tampoco eres bien visto si vas al hotel aunque tengas dólares. Porque eres considerado chuma, eres considerado que no sabes comportarte. Y yo me pregunto, ¿dónde se educan los cubanos? Que luego el Ministerio de Turismo considera que no saben comportarse a la altura de los hoteles cinco estrellas. Y que por eso tienen que ser tratados como clientes de cuarta y quinta. ¿Dónde se educan esos cubanos? ¿En las escuelas? ¿En las escuelas comunistas? En las escuelas donde mismo tú puedes ver lo mismo un profesor con falta de ortografía, una pizarra descascarañada, pupitres destruidos, o puedes ver a las alumnas trepadas sobre la mesa del profesor, tú sabes, divirtiéndose, burlándose de todo. O puedes, o puedes ver también, mira, mira este video, mira este videíto que publicó Cubanos por el Mundo. Ya, cuando tú ves esto, claro que no te pueden dejar entrar al hotel porque tienen miedo que te trepes arriba de la mesa bufé. ¿Pero qué es lo que aprenden estos muchachos? ¿En las escuelas comunistas? La educación gratis, maravillosa. ¿Qué aprenden? A piñazo, caerse a piñazo, violencia en las escuelas. Mira este video de violencia escolar en Cuba. Es un video viejo de hace como un año o dos años. Pero mira, estas son las escuelas cubanas. ¿Cómo van después a saberse, hermanos míos? ¿Qué país es ese? ¿Dónde está el rescate de valores? ¿Dónde está lo que hay que salvar? ¿Dónde hay lo que hay que cuidar? No respetan a los viejos. No respetan nada. No respetan la vida. Mira este muchacho matando a un gato. Pónmelo ahí también. Ya para que usted vea. Vea la sociedad cubana retratada desde los ojos. Desde los ojos del propio cubano. Educado, crecido, nacido. En la mierda comunista. Mira aquí. Ya salió. Tiró el gato para arriba. El gato cayó. Hizo convulsiones y todo eso. Una gracia. Ese es el pueblo. Eso es lo que ha educado. O maleducado. O deformado. El comunismo. ¿Qué hay que salvar? ¿Cuál es la continuidad que hay que tener? Te lo digo a ti, Israel. Utilizando tus propias palabras. No seas anormal. No seas anormal.